El siguiente tipo de casas rodantes es el que yo originalmente quería comprar cuando empezamos este estilo de vida que vienen siendo las fifth wheels. Para este tipo de casas rodantes también existen muchas opciones de tamaño pero en general estas vienen siendo un poco más grandes y esto quiere decir que para viajar en una fifth wheel vas a necesitar una camioneta con mucho poder porque pueden llegar a ser súper pesadas pero yo he visto unas que están hermosísimas por dentro que fue la razón por la cual yo me enamoré de unas cuando empezamos a verlas porque la verdad se ven espectacular. Último pero no menos importante, las clase B también conocidas como una van que por cierto mi amigo se acaba de comprar una clase B y miren qué padre está. Lo que me gusta de este tipo de casas rodantes es la versatilidad ya que te las puedes llevar a donde tú quieras el único problema es que sí tienes que sacrificar un poco tu espacio adentro ya que son mucho mucho más pequeñas. Bueno espero y hayan disfrutado este video y déjenme saber en los comentarios en qué tipo de casa rodante te gustaría viajar a ti.